El Rincón Azul, Alejandro Montaño. Rincón Rojo para Brian Holguera. El árbitro de este combate, el señor Joaquín Andiño. Rincón de la base, Cristian Anderero, Agustín Obrantín. Son los encargados de puntuar este combate. Fiscal y señor Lucas Nicolás Pavis. Rincón Azul, Alejandro Montaño. Rincón Azul. 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 el primero con la izquierda así es abajo, abajo, abajo abajo, abajo dos, braga, dos la derecha está abajo, abajo abajo, abajo abajo, abajo abajo, abajo abajo, ahí vamos, trabajo, vamos ya vamos hacia arriba segundo es afuera segundo es afuera segundo es afuera no lucha, no lucha busque su distancia go mantenés toda tu distancia no te abraces más vamos, trabajamos vamos, seguí caminando trabaja, trabaja trabaja, trabaja vamos 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 ya está trabajando vamos vamos no se quede a la distancia de él siga boxeando vamos él tiene que venir a buscarlo vamos, usted trabaje vamos, vamos vamos siga trabajando de abajo hacia arriba siga boxeando no se quede ahí siga la izquierda vamos la derecha a la derecha a la derecha a la derecha eso, con más bien al techo vamos, vamos vamos trabaje otra vez otra vez repita sigo, sigo sigo abajo sigo ahí abajo sigo ahí abajo sigo trabajando vamos, vamos vamos no espere ahí repita abajo repita abajo esa mano vamos repita abajo otra vez repita ahí arriba vamos ven que me muevo por un cortado ven que me muevo por un cortado vamos siga siga vamos no paro vamos busque su distancia ahí, ahí también la mano abajo de abajo hacia arriba vamos no despacio vamos siga trabajando vamos están los tres cronos arriba los tres cronos arriba vamos por fuera por fuera por fuera de abajo hacia arriba vamos sígalo ahí está siga, 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 siga siga, siga de abajo hacia arriba vamos el vuelo ese vamos otra vez otra vez repita no estás solo eso vamos trabaje izquierda de el chiquero al pecho vamos saco, saco ahí vamos siga trabajando ahora trabajo más que nunca vamos clave en la mano olvidate la cabeza olvida olvidate la cabeza al pecho ¡sop! segundos afuera tercero último round que no se sienta cómodo en su distancia que no se sienta cómodo ustedes mantengan su distancia la contra se están luciendo la mano Brian vamos izquierda izquierda muy bien sigo sigo por dentro abajo sigo 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 dos veces la boca hay que ira por dentro dos veces otra vez sigo Brian vamos vamos sigo 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 no verás por acá por dentro dos veces el directo de derecha vamos vamos ahora el frente vamos ahora el frente vamos vamos arriba vamos 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 paso atrás cuando le das el pase ya estoy trabajando cerradito a tenero bien prolijo vamos bien armado bien armado otra vez bien prolijo metan en los tres trozos cuando pueda ahora izquierda de derecha y izquierda al pecho vamos vamos izquierda de derecha y izquierda de derecha vamos 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 dale dale vamos cerralo Brian cerralo vamos 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 hacete más chiquitito Brian meti tus cabezas en el pecho en el pecho no lo dejes que tire no lo dejes llegar no lo dejes llegar no lo dejes llegar vamos bien busque eso ahí 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 vamos 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 me divierto ahí otra vez otra vez que asistió vamos siga 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 el ánimo al capo destro dale dale cruzalo 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 que le llega vamos siga siga abajo de vuelta la base abajo de vuelta vamos uno sube la traje ya está trabajando ya está trabajando ya sigo vamos 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 bueno con el negro con el negro eso vamos trae vamos eso vamos eso vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fallo de este combate! ¡Ganador por puntos! ¡Rincón Azul! ¡Alejandro! ¡Menteiro! ¡Ganador!